¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Buen provecho! ¡Hola! ¡Hola! ¡A ver, sonrisas, sonrisas! ¡Eh! ¡Viva las motos! ¡Viva las motos! ¡A ver, saludos, saludos! Estamos aquí, pasando un rato. ¡A ver, los de Albelda, un saludo! ¡Eh, los de Albelda, eh! ¡Aquí andamos! ¡Muy serios, muy serios, muy serios! ¡No, no hay café! ¡Hay que contar algún chiste! ¡A ver, chicos! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡No! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Ey verdad, Gods!